es la canción de escape f2 hola hola gente cia qué tal cómo estáis nivel actual no sé si lo puedo mirar de alguna manera cómo veo mi perfil a la pena a la p nivel actual 12 38 38 con 82 ya estamos vamos a tirar otro recito más a ver lo que podemos hacer a ver hasta dónde podemos llegar hice un poco de housing me enteré de algunas cosas me llené de cosas que no entiendo para qué sirven y mandé barcos que ya está mandado a mí ya que está aquí abajo el cabrón si puede lo que pasa que lo tenía ojo sin darme cuenta vale como me voy hasta el sitio al que tenemos que ir ahora canción de escape pero no me va a llevar allí me va a llevar a la ciudad bueno desde la canción de escape en la ciudad puede salir en cualquier ciudad puede salir al mar instantáneo y está bien está aceptado de todo cuanto me entró esta mañana entonces ahora m desde y abajo a la izquierda listo para hacer paz listo para hacer paz viajar con un hostia 500 horas bueno 500 platas creo que no es mucho pero me duele el pecho y entonces ya estoy en un barco entonces entras al mar directo vale puedes comprar materiales de mejora para tu fruta de barcos mercantes era tripulación ya tengo la tripulación puesta por todo estar par y entonces la vamos al alt para moverse por el mar es mejor el mapa que el mapa normal y vamos aquí si no recuerdo mal no estoy a tortó y 14 donde está tanto hoy a medio camino cancelar la ruta porque ha puesto dos puntos como la cancela a la izquierda hay pausa y cancelar y ahora la pone otro listo la constante te ha enviado un grupo olita con nivel 38 que tengo ya casi 39 estamos a punto ya de llegar a 12 niveles de llegar al punto mágico puedo hacer pequeños desvíos si si haces clic va el primero al punto que que va que tú quieras y después va a volver a la ruta cuando ha llegado al punto que tú quieras vale vale que me sirven las redes son para las misiones de baili de de barcos de barcos barcos y puntas barcos y puntas quiero navrienden barcos y puntas Vale, vamos entonces al barco azul, entiendo Que es el barco mercadero Tengo una misión que es hablar con Pastata y evaluar la situación Ah no, tienes que entrar, eso ya lo hiciste parece el otro día Tienes que entrar directamente Lo de Pastata es dentro de la isla ya ¿Por qué me marca el punto ahí? El punto que no marca adentro, es que los barcos esos se ven azules Atracar De la barra espaciora llegarás antes, ¿por qué? Ese es el turbo Bien, aquí tenemos a Pastata supongo ¿Eres un pirata? Es un mococo ¿Qué les haces a los mococo? Hola, mococo ¿Eh? No, ¿por qué debería creerte? Eres, encuentra a mis amigos por aquí La misión azul claro, ¿qué hacerla? Eh, a partir de ahora la principal ha dejado de ser la naranja y el azul claro Y la naranja la ignoro La naranja la puedes ocultar La naranja se va a quedar ahí para siempre ¿Cómo lo ha oculto? ¿Jota? Y le quitas el... 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 El tic Vale Y luego tengo una misión que es hablar con Teo Que esa estará... Eh... Joder, está en Luterania Una misión azul de recuerdos... Ah, esa es la que me dijiste que dejará por ahora sin hacer, ¿no? Sí Ah, un Kokomo Pero no eres uno de los piratas Vale Ah, un Kokomo Pero no eres uno de los piratas Me pregunto qué es lo que buscan los piratas Voy a abrirme la guía Creo que a nivel 38 puede ser que tuviese una mejora A nivel 38 imagino que ya lo dejé hecho Así que el siguiente es a nivel 40 yo Buenos días, Taco Buenos días, Nico A Pastata quiero ayudar Soy súper colega de Pastata Dos Mococos secuestrados Vamos a liberarlos Uno liberado Vamos a por el segundo Y otro liberado Somos la gente más maja del mundo No voy a hacer 17 alters, gente Yo ya sé la persona con más alters ya lo juego Y voy a usar todos los alters para hacer todas las misiones todos los días Para que este juego me guste Que no sepa eso O sea que vas a superarme en equipo En dos días A pasarme por la derecha Te lo has pasado pero bueno Te voy a poner ganas Que eso es lo importante El otro ya me hegelearon muchísimo y yo Pero si no tengo ni puta idea de si me gusta, ¿no? ¿Me quieres dejar en paz? No, pero es que a ti me... Y digo, pero si no lo he probado ¿Cómo lo voy a saber? No, pero es que yo pienso... Si no lo he probado Y es que no vas a farmear Pero si no lo sé Tengo 140 de oreo Me han dicho que el oreo es difícil de conseguir Soy medio rico ya Además sé un montonazo de lore Porque me lo han contado Taco y Alina Que lo sepáis Puto Pero Alina está enfada contigo, ¿no? Eh, no Me heitea pero no está enfada Ella entiende que como Soy gilipollas, pues ya está Ala, que bonito Hay golems Le están pegando a los golems Los juegos los nerfean Nivel 1 de New World Son los enemigos de New World de nivel 1 Los señores de... ¿Cómo se llamaba? El... El del holandés errante De Billions Son los señores de De Billions En esta misión no estás conmigo, ¿verdad? Correcto Me voy a quedar algo por romper Aquí Mocoquitos 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 Tenemos una bolita de enemigos Ya que tenemos a todos los enemigos hechos Una bolita Oh Y hubiera algo Y es de peligro Me he quedado no voy a probar ese golpe Y me va a pasar Sobrana mierda Arla A ver, parece que se ha ido al pobre Me rindo Has ganado Bueno Rescatar a Mocoquitos Y Pético Que nos mejora Claro que sí Y un mensaje embotellado Que hemos aprendido Y que no sé para qué sirve Eh... Misión actual Hablar con los Mocoquitos Oliwis Gracias por salvarme Amable Kokomo Kokomo? ¿Qué coño es Kokomo? No soy yo, ¿no? Tú Sí, tú Tú eres un Kokomo Tú ¿Docuvalo? Tú eres un Kokomo ¿Qué es un Kokomo? Un humano Hola Saramina Buenos días Estoy bien Maquinando cosas A la respuesta escribiré Y a lo mejor hasta te digo algo bueno Y la misión secundaria se hará Porque se centran tanto O las principales Porque se centran tanto En los Mococos Porque son la... ¿Qué te trae por aquí? La gente de esta tierra Ah ¿Esto es la tierra de los... De los Mococos? Los piratas han robado un mapa Y han venido Y no puedo arrastrarlos a todos Y echarlos a un saco Y llevármelos ¿Por eso que hay un tesoro enterrado En nuestra casa? No, porque lo que coges por ahí Es... El Mococos sin nacer Sí Esos ya han nacido Los de aquí ya han nacido ¿Y qué? Que la idea es que traes aquí Los Mococos sin nacer Y los hacen nacer aquí Pero si... Pero si... Porque se han hecho amigos tuyos Algunos Pero la idea es que tú tres aquí Es la semilla de Mococos Y así es como... O sea, teóricamente Lo que estoy diciendo es Recogerlos por el mundo Y devolverlos a casa Exacto No los estoy raptando para mí Como yo pensaba No No voy a tener un aren de niños No Qué bueno Los tres aquí Y te dan recompensas por ellos ¿Por qué siempre quitan las cosas divertidas De los juegos en Cyberpunk No podías dispararle en el cráneo a un niño? Es verdad Es verdad Desaparecía en la mirilla Como que a un tío que acaba de Masacrar a mucha Mucha gente Le daba reperus Eso de coger y dispararle en el cráneo a un niño Y puede ser un niño muy cabrón Pero no lo hacía Acaba de decirme que ser grande Tiene que ser súper útil No están en tu isla Pero si están todos juntos en una isla Hombre Los niños Satanitos Tú sabes mucho de eso Tú sabes mucho de eso De eso también Seguro que te topas a llorar con niños malos Gracias a todos Un problema Salud Las misiones de tallos M siguen Los niños de todas maneras Las misiones de in-game en general son más o menos así, ¿no? Sí. Vale. Me recuerda un poquito a MuyLegend. Las familias son las charamina. Las hay más complicadas y las hay menos complicadas. ¿Las familias? ¿Qué razón tienes? Las misiones, pero también. Está guay donde lo veis, es un experto. Buenas, ¿has vuelto? ¿Le harás otra oportunidad? Entiendo que no has estado por aquí los últimos días. Sí, voy a darle una oportunidad muy fuerte. Estoy leveando, voy a intentar llegar al 50. Y en cuanto sea al nivel 50, voy a ver exactamente por qué este juego en en-game os tiene tan enganchado. Debe ser bueno. Entonces, si me gusta lo suficiente y me apetece seguir jugándolo, evidentemente seguiré jugándolo. No lo he estado jugando, no por hate ni nada por estilo. Pero sencillamente porque no tenía el tiempo para invertir en esto, para pasar este trocito. Pero como ahora sí lo tengo, vamos a pasarlo. Y si la parte entre comillas divertidas me gusta, lo seguiré jugando al tiempo que me apetece. Cuando termines de hacer el zumo, acércate a la apertura del árbol Mococo. Nos prepararemos para entrar. ¿En qué server estás? Estamos en Europa Oeste, en Moonkeep. Bienvenidos. No saltes esta cinemática sin... Creo que no la estás saltando, pero no saltes esta, que no tiene desperdicio. Hombre, es alta por ejemplo de liberar al Mococo. Esta no la saltes. Vale. Los cocomos sois muy fuertes. Pensaba que tendría que... He aquí, tu zumo de anacardo rojo. Sí, si bebes este zumo te vuelves lo suficientemente pequeño para entrar a la aldea. Bébetelo en la entrada. Sois un puto enano. ¿No es todavía el reportaje? ¿Era eso? ¿Era el problema pequeño? Sí, pero ¿no te das cuenta de que te vuelves pequeño si la equipe? Bueno, te das cuenta supongo ahora porque ves las cosas gigantes, pero... ¡Sucios piratas! ¡Hemos venido a deteneros! ¡Sí! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Se han ido?! ¡¿Ya se han ido los horribles piratas?! A partir de ahora no deberías saltarte ninguna cinemática. Toma nota. ¡Los has derrotado! ¡¿Se han derrotado aquí?! ¡¿Se han derrotado aquí?! ¡Te voy a dar dos! ¡Chas y helena! ¡Hue huehueye! ¡Hue huehueye! ¡Hue huehueye! ¡Hue huehue! ¡Hue onions, chas y Е organized! ¡Hue hue te llevará nuestro salvador ante el jefe! ¡Vamos! Que no me las voy a saltar Vamos a ver que dicen los enanos Si las cinemáticas duran poquísimo, gente, duran 20 o 30 segundos Puede ser que me den información Que sea relevante para el futuro O un poco de contexto, para que no sea todo jejeje Que bonito, ¿no? El mundo de los mococos Mococomundo Entonces cuando tú te conviertes en mococomundo ¿Te conviertes en esto o en la semilla? En esto No, 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 en la semilla Te conviertes en la puta semilla Y eres gadereable De ser la gente que pulse la G Te pueden interactuar Solo que no pasa nada, pero te pueden interactuar Mira, no puedo usar el caballo Ya, es que claro, no cabe aquí dentro A lo mejor se ha tomado un brebaje como yo Me encanta ese mundo Normal, Saramina Es de bichos pequeños e inservibles Personalmente, heroico, kokomo ¿Hay alguna historia detrás de que ellos sean mococos y nosotros kokomos? Ni idea O sea, son las sílabas cambias de orden Como si fuéramos antónimos Hostia, necesito una mariquita caballo A una hormiga Oh, 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 oh Está encantado Para quitarle la magia Tendrás que preparar unas cuantas cosas primero La musiquita es bonita Estoy de acuerdo Estamos cultivando la variedad de flores Tímida flor del viento En el ayuntamiento Venga, vámonos Venga, no nos vamos Vaya, me están timando Macento ¿En serio? En serio Qué hijos de puta, ¿no? Todo el mundo nos quedamos preparados Literalmente, esto es lo primero que veo Esto es lo juego así Si has visto los últimos Diez minutos En los que he estado casi todo el reto Saltando de una ubicación a otra Dándole a la G Así Es casi todo el juego Por lo menos hasta ahora Más adelante cambiará Pon aceptar ¿También puedo poner aceptar? Tres fertilizantes para flores Vamos a fertilizar unas flores Ya no como correr el tío He extraído el fertilizante He extraído el fertilizante Tú también me gustas Puto enano Estuve a punto de ponerme a hacer secundarias ayer Que tuve varias horas libres Para subir un poco de nivel Y conseguir cosas ¿O esto son misiones secundarias? Yo intentaré descifrarlo cuando consigas los materiales ¿O es una única misión secundaria? Es una única misión secundaria Hostia, la he cogido ¿Qué haces con la mariquita? No, lo mismo que tú La mitad secundaria ¿Qué es lo que estabas haciendo? De transportar esta especie como de fruta Tres Ahora es un escarabajo pelotero Ya quisieran los escarabajos peloteros En la mitad de sexys que yo Gente, sin spoilers, porfa ¿Debo estar de spoiler ahí? Nada Tú no has hecho cuenta ¿Taco? Se viene encarabajado Hay un spoiler ahí Pero que no todo va a rastrear No hay agua maldita De lo normal Aquí tienes Veamos Sí, lo tienes Por eso soy Terano y estoy moviendo cosas En plan escarabajo pelotero Moviendo bolas Soy Nunu No Cóscalo Bueno Bueno ¿Y qué pone? Podría ser El gigante de esta isla Dividió su corazón en tres pedazos Sabiduría, paciencia y valentía Mmm, te suena de algo ¡La trifuerza! No, pero no era paciencia, ¿no? No, era... Sabiduría, valentía y poder El poderoso Aragano Correcto Correcto Sabiduría, celda y valentía Y siempre ganaba el link No sé por qué Bueno, sí lo sé Porque una pequeña parte del link Estaba metida dentro de inteligencia Se supone que esta es la isla donde estamos Y que es la especie de dibujito blanco de arriba que está cortado Los templos de... Digo, eh... Los cachos de... Del corazón de Torte Espera, espera, espera No son los templos de la trifuerza No son los templos de la trifuerza En la isla entera vamos a estar en plan enanos O sea, toda esta isla es el cuerpo del gigante Y o sea, vamos a estar enanos haciendo cosas por ella La isla es el cuerpo del gigante Pero nosotros no vamos a estar enanos todos los ratos Pero la isla sí es el cuerpo del gigante ¿Hay más islas en el juego que es en el cuerpo del gigante? ¿O el de otro gigante? Hay otra Hay otra que es el cuerpo del gigante Me suena que me dijiste Que había que conseguir como 14 corazones del gigante O algo así ¿Y estos son de este plan? ¿De este rollo? No O sea, aquí por ejemplo hay 3 corazones de los 14 Aquí hay... 1 De los 14 ¿Qué pasa? ¿En qué server estás, bro? Oli Si pasa se le saluda Y estamos en Monkey En Europa Oeste ¿Los corazones los ves en los coleccionales? Creo que era la N o algo así L Alt más L Son todos los coleccionables N es el libro de... ¿Cómo se llama? El libro de aventura o algo así ¿Vas a ser support? ¡Qué gran profesión! Y hace falta Tengo entendido que voy a ser DPS Y lo vas a hacer Tu clase al menos lo es Lo primero es lo... He trabajado muy duro en esta granja Pobre mocoquitos Pobre tico los mocoquitos Tengo un material para recorrer los edificios ¿Dónde saco las hojas? Gracias a ti hemos podido apagar el fuego Hostia, pedazo de hoja Parece el juego de la película de bichos de la Playstation 2 Yo llevo un rato pensando que soy Arthur y los mínimos De hecho me apetece verla Llevo como 5 años en verdad ¿La guile está abierta para gente nueva? No lo sé No es mía Sí Sí está abierta para gente nueva Hasta que nos quedamos sin huecos Los support son bardo y paladín Si llevas a ver ser que es difícilmente Tal cual Y estos putos enanos ¿Cómo es que los piratas que antes eran grandes también son pequeños ahora? Porque para hacernos pequeñitos nos han dado un... Un brebaje Una poti Pero ellos se lo han tomado Ellos también Ellos lo han robado y se lo han tomado también Ah, mola Buah, esta es la mejor misión Esta es la segunda o tercera La mejor misión de este juego Encuentra una mariquita hembra y ponte en la espalda Vale Y eso de llevar una mariquita en la cabeza, ¿por qué? Que mire y ya está Vale, lo dejo en tus manos Pulsa Y usa la mariquita de la bolsa de marioneta de misiones Para nueva transformación ¿Cuál es la mariquita de la bolsa de marioneta de misiones? Ya te has transformado Ya te has transformado Ya, eso lo veo, pero no entiendo entonces Encuentra tres mariquitas machos que hayan huido, Q Vale Soy una mariquita y voy a traer otras mariquitas Lo normal Son mías Búscate las tuyas Fuck you Si queréis follar venid conmigo Tengo todos los agujeros abiertos Vamos ¿Por qué las mías se ven a hacer si las tuyas azules? Porque son parte de tu grupo Yo las veo en oranjas a las mías y las tuyas azules Perdona, que tú tendrás más experiencia de esto ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, vale Entonces podemos hacer lo mismo para traer de vuelta a los machos que han escapado de la granja del norte Entonces, llévate una mariquita hembra en la espalda hasta la granja del norte Vale, ahora me tengo que llevar una mariquita hasta la granja del norte Me se están mandando cochinos ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se hacía eso? Hola, ahí, gría En emoticono, en el tercero de los de arriba ¿Qué dirán cuelan de ocho segundos o de doce segundos? De momento Esto es muy raro Me está gustando este juego Yo me estoy acordando del Take Takes Two Qué bueno ese juego Importante coger el tripuerto hecho mariquita Me está diciendo gracia el juego A mí me lo vendieron como un diablo Es mucho más grande que un diablo Tiene necesidad de hacer muchas cosas Mucho más que un diablo Puedes hacer barcos, housing, esto Misiones de matar Puedes hacer Dedicarte a gestionar tu casa Ojo, que puedo quedarme con una Azul celeste, la mía tiene que ser azul celeste Es verdad, puedes coleccionar waifos ¡Vale, entiendo que ahora Si le doy ya Personaje Algo más V Si quiere sacar la montura ¿Cómo encontrarías el comando que tú me acabas de activar? Aquí, en guía Pero yo no tengo la La marquita Tienes que darle clic derecho para registrarla Entonces ahora cuando está enano En alguna zona en la que me puedo poner enano La marquita es mi caballo Correcto ¿Solo voy a estar enano aquí o es una mecánica recurrente? Aquí en otra parte de zona Pero no mucho más ¿Y me dan una montura para tres panos solo? Que raro, ¿no? Vamos, que yo ya encontro Igual es más Pero yo encontro solo un par de enanos Donde te puedo hacer enano Te espero enfrente del nido de ponzoño abejas Esta gente ha pensado todo A por la trifuerza Digo, a por los cachos del corazón de todo Hay un señor con un chumro en la cabeza, ¿no? ¿Esto no me ha dicho que había que matarlos para algo? Sí, para la n Cuando lo matas te debería salir como Como que apuntas cosas en el diario Sí Ahí salió Como les cuesta morirse, ¿no? A ver Que apuntas a dejar Vale, hasta arriba Aquí Dios, que guapa es la mía Azul celeste Como un buen bólido Puedes tener los tres colores Voy a hacer el color de mis ojos Porque puedo tener tres Cuando vuelves a pasar por aquí con otro personaje Puedes elegir los demás Ah, mola Vuelvo a estar Esto de... Me toca un poco la mola Pasa mucho menos Sí, es un poco frustrante Es todo el rato lo de ir solo Pasa mucho menos cuando vayamos más para adelante Pero aquí es bastante frustrante Todo el rato me están dejando solo para avanzar Y solo podemos ayudarnos en la mombora Bueno, y en el mundo como está No, 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 no Hola, mocoquito Que lanza más guapa Sabes de quién es esa lanza, ¿no? Ya que como me viene aquí Aquí Tienes la refuerza de la sabiduría Digo, la sabiduría de Torte El que la lanza El árbol Mola ¿A qué nivel se llega de combo al máximo? ¿A qué nivel? No entiendo la pregunta Le llega de combo al máximo, no entiendo ¿Cómo aguanta Magda? Se ha aguantado, sí Con colección de Mococos Te da la mariquita blanca Que usas donde quieras Gente, no me spoileéis Nah, es coña Me da igual Creí que la mariquita blanca Era de los toques de línea Abajo pone nivel de combo ¿A cuánto se puede llegar? Yo no tengo ni la mariquita Ah, ni puta idea Quete 20 libros de demencia Y ponte el doble grabado Que gana mucho el Berserker con eso Sí No puede ni hacer Relanto de nivel 5 Ahora vuelve a decirme otra parida En japonés Juego de muertos ¿Ves? El otro día Diente este palo Con Shaka Pero nivel Estuvo dos horas hablando O no O no O no No, 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 no. No, 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 no. Hostia, una bota. Una bota más bonita. ¿Y para qué me dicen? Qué oportunidad de perdición para que hubiera un mococo. Aquí, lógicamente, no hay mococos. ¿Por qué? Porque ibas a encontrar mococos para traerlos aquí y ya están aquí. ¿Por qué ibas a encontrar mococos por el mundo? No tengo ni idea. Porque es turno, porque había un montón de semillitas, había un montón de semillitas y es última historia. Ah, estos nudos gigantes y las mandó a tomar por el culo, me suena esa historia. Exacto, exacto. Estos nudos gigantes y las mandó a por todo el mundo. Lo que estamos haciendo es recuperarla. Estamos traviéndolas a casa. Pobres putos ananos, ¿no? Sí. Y los tiró en plan sin eclosionar. Sin eclosionar. Y solo pueden eclosionar aquí. Nivel 40. Pedazo de estornudo. Pues un estornudo gigante. Tiene un nivel más. No, no hay novedades, pero... Literalmente es de Billions, ¿eh? Lo que buscaba la garra de sangre. Los piratas de Billions. Todos hay medio pedo. ¿Qué podré volver a ser yo? Espera. ¿Qué es esto? ¡Huye! ¿Qué hacemos ahí? En medio de la mesa para que nos vean. Porque somos imbéciles. También él es imbécil, pero bueno. ¡Eh! ¡Suéltame! ¿Hay espías entre nosotros? ¡Cettino! ¡Ah! ¡La mazmorra ahora es la mesa! Estaría guapísimo. ¡Esta es la estatua en forma de inmediato! ¡El resto, desplegaos y volved a peinar la zona! ¡Vamos! ¡Esta es la mesa para que nos vea! ¡Esta es la mesa! Bueno, ha sido difícil escapa. ¡Era zumo de Anacardo Verde! ¡Si lo bebes, vuelves a tu tamaño original! ¡Quietas! Vale, dame un segundito A ver Tengo una habilidad que es Esta de aquí abajo Que le vamos a poner nivel 7 O lo que me deja Nivel 6 me deja Vamos a poner que tenga más B Entonces voy a quitarme Esta que tengo en la A Que es espada de viento Y vamos a poner esta otra Tenemos Esta y esta nivel 10 Esta de aquí nivel 7 Que la tengo de nivel 7 Luego tenemos El salto nivel 4 La espada nivel 7 El salto nivel 4 La espada nivel 7 Luego tenemos Strike wave Que la tengo aquí Y por último tenemos la nueva Que me falta un nivel más Para ponerle Que haga Más crítico Ahora gané esta 25 segundos de CD Pues teniendo en cuenta Lo que hace No tiene mala pena Tipo de ataque Ataque por la espalda Vale Eh... Vámonos ¿Dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Es verdad que la mamorra Está siendo la puta mesa Qué guapo, ¿no? Este es muy original Vale 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 Estoy entiendo El juego de la mamorra Vámonos 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 extraimon Porque la mamorra Tú eres rango, ¿verdad? ¿O híbrido? No, soy melee. Soy melee. Es un poco híbrido, pero mayormente melee. ¿Te estás apartando todo el rato tú manualmente? Sí. Aquí va. Qué rico. Eso es un puto. No, no, no. Ya te hemos noqueado. Empieza a pensar que existe el puto. Lo doy por la espalda hace años. Si lo doy por delante, no hace ni mierdas. ¿Esto qué es? ¿Es un slime? Es una gota que ha sobrado de lo que te hace grande. ¿Y para qué hemos cogido todas las fichas de ajedrez? Para poder pasar. ¿Mocoquito no bebe? No, está feo, hombre. Que lees los chiquitos. ¿Y si me bebo dos gotas? Hostia, era gigante, ¿no? Supongo. Hubiera sido inteligente y los pisamos. Me entiendo que no me dejan pasar hasta que los mate a todos. Están todos muertos, están todos muertos. ¿Por qué no me ha dejado a botar? Porque no hemos roto la maderita. Eso es un mal diseño, ¿eh? Pero que había que pegarle a la madera. Eso es un mal diseño. ¡Vámonos! Ha sido anti-sinergia eso. ¿Cómo? Ha sido anti-sinergia eso. Yo le he pegado el láser y tú lo has apartado del camino del láser. ¡Vámonos! O sea, que al próximo boss le enchufo por la zeta. Que no la uso casi. Y que no te persiguimos somos nosotros los que te has cargado eso. El cocomo se escapa. Han roto el puente y han huido. Tenemos que seguirnos. Vamos a cortar este árbol para usarlo como puente. ¿Hay alguna herramienta que podamos usar para cortar el árbol? Sí, se llama hacha. Creo que hay algo ahí dentro. Vamos a seguir a los piratas. Lo están tirando árboles, hombre. Lo está apareciendo. Sí, 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 sí. Tengo un malto, pero... No. No puedo. ¡Arriba! Voy a quitar esas de en medio. Esto no les deja. Gracias. Tengo una habilidad bastante poco útil por eso, precisamente, porque no nos mata y nos quita del sitio donde nos hemos agregado. La que crea como una pequeña montañita de tierra cuando cae. La que tienes que ser justo, la del skill check, la que tienes que darle a la mitad de la barra. Esa. Esa es más fogos, que no se puede mover. ¿Sabes qué me estás puteando? ¿Por? He publicado un vídeo de Diablo, de una guía de... del cruzado de Invocador, bueno, de un personaje. Y resulta que ahora, tal y como lo han dejado, tú eres una puta piedra, te quedas clavado, le das a auto-atacar y... Y sencillamente, si tus números son más altos que lo que hay abajo, los matas. Si no lo son, no los matas. Yo nunca habría dicho que eso es un... Start check. Un start check. Pues en la guía lo he dicho. Ahí va. Es una mala influencia para mí. Ya solo falta que me vayan a las 6 a las 8 a las 9 horas. O falta. Pronto. Ah, no, eso ya te pasa. Dios, muchísimas gracias compañero por esta sub. Gracias por ese premio. ¿Cuántos días serás un vídeo de Previch? Sí. A conocer. Por fin el pasado. Se escucha más a Taco que a voz negro. Pero porque Taco es un poco especial. Y juego en juego, a veces a hablar, a veces a probar. Ataque lo tengo puesto al 200% por Taco, según el día. Y ahora tengo bajado. ¿Estos son los caballos de la mesa cuadrada? Este no era el que estaba apuntando a los mococos que estaban en la cárcel. Ahora me deja por el que estás tocando tú. ¿Y esto? ¿Y esto? Vale. Vamos a ver. Vamos a botar. Vale, voy a intentar ponerme en su espalda. Eso no he sido yo, ¿no? Creo que si le pego por la espalda Con eso sí recibe un 10% Un 20% más de daño Por defecto Por la espalda, si tiene el atributo Es un 10% más de daño Es la habilidad Dice que le deja durante 6 segundos jodido Coño Vaya usted la acabas de dar, ¿no? Bueno, en fin Hemos encontrado todos los glifos del mapa Parece que para mí Taco está bien Y que está bajo es negro Pero si yo tengo el volumen a tope Ya hace un par de días que me lo decís Ahora tengo dudas Pero yo tengo el volumen a tope Eh, eh, eh No sé si le ha cagado en alguna configuración No debería Parapapam No, no, no Alredamos Pero no tengo misión ahí No es cierto Me dice Verá el de Amococo Pero allí no me marca el azul Oh ¿Has visto que había un catalejo Ahí de donde nos hemos ido? Sí, eso es una vista Vale, va ¿Tú lo has pillado? No lo tengo No, no lo has pillado Tiene crimen Que yo no lo haya pillado Cuando he pasado por aquí Bueno Bueno, no he pasado tantas veces Teniendo en cuenta que Es tu tercer personaje, ¿no? El que pasa por aquí es el Cuarto que pasa por aquí ¿El cuarto? Sí El primero que fue el mío Tú solo con EPA con tu novia conmigo ¿El? ¡El cuarto que pasa por aquí es el corazón de Tortoyne! Padre Ok ¿Cómo no se hicieron con ellos? A las dos de tres de la trifuestigo del corazón de Tortoise. El corazón de Tortoise? No sé dónde está, pero creo que... Y cuando consigamos las tres partes, tenemos nuestro primer corazón de los catorce. No tienes que llegar a los cincuenta para que te den un corazón. O sea, consigues un corazón, pero no cuenta como corazón. No, no consigues un corazón. Estamos reuniendo el alma del... del este. No es la parte del... Estoy liado. Sí, pero es como el alma del... de Tortoise. Tú sí quieres el alma de Tortoise. Siempre. ¡Anda! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, Arthur! Igual descubres algo... Iré a traer de vuelta... Bueno, haría que hubiera un TP de mí a ti, de ti a mí... Esas cosas. Sería potísimo. Sería la puta hostia. Porque va a la mejor... Ah, por la vista. Sí. La ha pillado en un momento y ya no va. Me ha perdido el tremendo. Pues sí que hará pereza, pero tarda nadie menos. Pues sí. Ayer, de hecho, tú un ratito... Sacando el tomo de la última continente. ¿El tomo de qué, perdona? El tomo de... lo que has hecho tú, lo hice en el último continente que tenemos. ¿Has visto cómo se... se vuelve la mazmorra? Sí. Es un diente de león. Es súper original, no me jodas. Si tuviera una historia detrás como Elite Takes Two, en realidad el juego sería un puto gottiger. Es que la historia es demasiado genérica. ¿Tiene pequeños detalles? Este cambio de ambientación de bioma me parece brutal. El bioma del payaso no está mal planteado. Tiene pequeños detalles que están muy bien. O sea, cuando veas... O sea, tiene... Es que eso es lo que tiene. El... El... Lo que lo envuelve... Es... Pero el... O sea, las cosas pequeñas... Son... Tiene una cantidad de estos detallitos que te abruman. O sea, tiene un montón de cositas. Más lavandas o no, está de putísima madre. Cuando veas la mazmorra de... Cuando lo hagamos la del... Una que es buenísima, que está más por delante, no vamos a llegar nosotros. Todavía. Yo no sé cómo vas a hacer para que en una semana alcance los puntos de... Necesarios para lo que quieres que haga. No, a esa vamos a llegar 100%. Este tiro no. Ojo, ya soy grande. Y sin brebaje. Eres el nuevo amigo de Moca Moca. ¿Mocca Moca? ¿Quién es Moca Moca? El... El Mococo que nos ayuda hasta ahora. Me acaba de hablar de un Chocobo. ¿Cómo puedes oírme? Es la primera vez que veo uno de cerca. ¿Choco Choco? ¿Cómo? Nada, Choco Choco. No he hecho nada. Espera, espera. No, 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 no. Espera, espera. Es el dedo de Tortoic. Espera, vamos para arriba mejor. Ah, claro, porque el otro solo es de bajada, no de subida. Qué bonita la vista, ¿no? Dices un Chocobo como este. ¿Por qué coño tienes un Chocobo? No tengo uno, tengo dos. Parece una llama, ¿no? Un Chocobo, no me jodas. Un Chocobo un poco obeso. Sí. Te lo dan. Y es dogado. Es de lo bueno. ¿Qué? ¿Te han dicho algo, mis amigos? ¿Eh? Es parte de la historia. O sea, que los Mococos y los Piratas tienen una rivalidad entre ellos. Eso nos metemos en medio y tomamos parte de los... Si no encontramos un Chocobo junto en esta isla, puede que tenga que vivir para siempre con esta forma. ¡No lo habéis encontrado aún! Según el mapa, el tesoro está en alguna parte de este bosque. Te espero en la base de la cima. ¡Avísame en cuanto encuentres algo! Yo no veo nada. 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 ¿Dormelas completas? Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Sigue buscando. Tiene que haber algo. Búscalo. ¿Qué me están buscando? Estamos buscando en la parte del mapa que tenemos. Estas son las armas que usan los piratas. No, al revés, perdón. Están buscando lo que hay en su mapa. Nosotros tenemos una mitad de un mapa, ellos tienen la otra mitad y están buscando lo que hay en su mitad. Que es la tercera tripuerta. Digo... ¿Pero ellos para qué quieren la tercera tripuerta? Porque creen que no es una... No saben lo que es. Creen que es un tesoro. Un plan dinero. ¿Vuelve a estar solo? Vuelve a estar solo. No me gusta estar contigo, tío. Ya lo sabía. Yo te maldigo. No, a lo nicho. No, a lo chico. Si es que no quiero dar cuenta, No, a lo chico. No, a lo chico. No, a lo chico. Sí. Uah. No, a lo chico. No, a algo. Hola, Ed el Rojo ¿Tienes cinco barritas de vida? Voy a cortarte un par de barritas Ven aquí, Ed el Rojo Ven aquí, Ed el Rojo Adiós, Ed el Rojo Buenas, ¿Cómo va esa experiencia del juego? Bien, buen ruido Sí, pero yo no soy pequeño Sí, también voy tras tu mapa A nosotros Vale, ahora entiendo que él tenía la parte de arriba Nosotros hemos cogido, entiendo que el azul y la luna Y nos falta el otro Ahora empieza a entenderlo No se encendía muy bien Por lo menos tal y como yo estaba jugando Que era pegando saltos, saltos, saltos No se encendía muy bien Nos hemos dejado un teleport nada más empezar Nos hemos dejado un teleport nada más empezar Siempre me pasa Pero no, no se han pedido que fuéramos allí para nada No pasa nada Déjalo ahí, ya volverá Ya nos mandarán allí, ¿no? No, no, siempre pasa por todos los teleportos Que raro Pero hacen falta Para luego, para misiones futuras No, no, la propia N te dice Cogeros todos los tripuertos Ahora que es pequeño Estás obsesionado con la N, ¿eh? Es que es importante Da muchísimo Muchísimas cosas Muchísimos bien Cosas, en general ¿Alguna útil? Sí La pluma es da obras maestras que se traducen en dinero Da skip points Da mercaderes Dinero Canciones Coño, eres enano Me lo pongo en el bolsillo Nada malas acá Pobre chicos, golem Los he visto ya en dos otros reportajes De habernos matado ni uno Me dan hasta penilla Pero como no me encuentro ninguno digno de mi tiempo Aquí, estoy aquí Hostia, que vamos a acabar ya Lo sabía Que había algo así en la estepa Alto cielo Ya traerás Una estatua Tú tranquilo Tiene pinta sospechosa Pero dudo que pueda hacer algo Que hijo de puta, ¿no? Me acaba de embaucar Clarísimamente me acaba de embaucar Ya, yo no me fiaría del pez Dudo que pueda hacer algo ¿Quién perturba a mis dueños? Precórate para el desafío Del guardián Pues vale Pues bueno ¿Cómo te digo esto? El desafío del guardián De golpes te he quitado para la vida Pues sí que es el desafío, ¿eh? Mira El último pedazo La valentía de Tortoic Hemos recogido todos los pedazos perdidos del corazón de Tortoic Todos los pedazos perdidos del corazón de Tortoic ¿También son como el... El cole? El cole No, no Ha dicho Eres increíble Has acabado con ese increíble Kokomo Algo así Es como... Puede ser No sé Pensía que eran solo los humanos ¡Taco! ¡Taco! Nos comemos un rock and roll ¿Mientras comemos? Sí Vale Tengo que avisar a la otra Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos Agua, estás por ahí Tataré como la tienes Nos seguimos Allí dejar el tele por debajo ¿Qué tal? No, a mí no me da todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todavía me acuerdo que en el segundo o tercer mapa También nos dejamos un teléfono ¿Qué tal te va a acompañar? Muy bien Mundo Mococo La verdad que me está gustando Mococo táctico Una gruñe ¿Quién no gruñes a la mina? Este es el bosque De los gigantes Tú gruñes Que lo sé yo Uy, estoy a puntito de subir de nivel ¿Por qué están todos ahí reunidos? Soy yo, pastata ¿No te parece sospechoso? Mis amigos me han dicho Que te has enfrentado valientemente Trascender su corazón Tortoy cayó en un sueño profundo Se endureció lentamente Y se convirtió en la isla que es ahora Durante siglos Esta isla solo conoció la paz Pero últimamente los piratas Han empezado a destruir la isla Hidiendo así de gravedad A Tortoy Si el corazón de Tortoy No regresa Sus heridas empeorarán Y se sumergirá en el mar Al igual que el resto De los gigantes Tenemos que encontrar La forma de devolverle El corazón a Tortoy ¿Puedes ir a cuna pedregosa? Así sí Así sí me entero la historia Si mientras voy caminando Te has tomado la molestia De hacerme un doblaje Así sí me entero la historia Poca no gruñe Y yo tampoco Y yo te pe No sé a dónde te te peas Pero no he estado hablando de Poca Puede ser que no venga Y haya que dar la vuelta ¿A dónde quieres dar la vuelta? Ah no, está aquí, está aquí El tripuerto Aquí, por aquí Tortoy que está herido Tenemos que protegerle ¿Puedes comunicarte con las piedras? Caramba Busquemos a esos guijarritos ¿Guijarritos? Hasta los cuatro veces Otro vez a quedarme solo Ya me acuerdo Saca a Setino del bolsillo Tiene pinta que nos va a atrever Y cenar un poco, ¿no? Qué cosa más fea Dice, obviamente sí Soy un puto guijarro A ver Los trocitos de piedra estos Se supone que son coleguitas Del gigante Pero los tienen como encadenado Por esto Qué raro Lo mismo hará torto Y que el último gigante Ha perdido el corazón El corazón está donde comenzó su ocaso Combina los pedazos fragmentados El corazón está donde comenzó su ocaso Literalmente es una misión Donde me convierto en un puto trozo de piedra Y voy por el mundo Escuchando otras piedras Hablando sobre un gigante Que se ha convertido en piedra Esto es random de cojones Desde luego Lo que sea que les dieron Como material creativo A los que hicieron este guión Les ha funcionado No está luchando contra ellos Los tiene todos encerrados Si me das zumo de anacardo verde Te ayudaré a sacarlos a todos Zumo de anacardo verde Para hacerte grande No pienso dártelo aquí Vamos a dárselo Que no traicionen Me apetece que me traicionen Claro, si hacía nuestro coleguita Pues no te haría más alternativa ¡Idiota, tú la he jugado! Uy, yo nunca le he... Yo nunca he confiado Joder, vaya patadón, tío Yo me lo merezco Vaya patadón se ha llevado Oh, joder Ese Tino Necio traidor Se lo merece Es nuestro día de suerte, chaval Es hora de ajustar cuentas Pues ajustemos cuentas Nunca me ha dado por firme, ¿eh? ¿Nunca le has dado la poti? ¿No lo habías visto? Siempre... No, no había visto lo que pasaba Siempre... Me ha estado en los comas Dejo que lo mate Se lo das y sigue a Teprition Y le pegas una pata en el puto pecho El resultado es el mismo Si no se lo das Dice Hey, ayudarme, no sé qué Y lo aplasta una roca Vaya Corramos Hola, Pastata Mocamoca ha ido a la cabeza de Tortoic Qué rápido ha sido, ¿no? El baño, ahora vengo Mocamoca Hola, Mocamoca ¿A qué se referirán? Volvamos a la... ¿Cómo va ese Berserker? Sorprendentemente bien De hecho, si no me equivoco Voy a subir ahora al 41 Ah, no, ya soy 41 Entonces ya puedo ponerle a este nivel 7 Que si no me equivoco Este de aquí Le polvo rojo Y ponerle Este otro Ya no tengo que volver a tocar nada Hasta que suba a nivel 43 43 Que a nivel 43 cogeré esta de aquí Y la subiré a nivel 7 Ah Estoy Haces bien, Anestar Tengo que escuchar a Totoma El líder De la tribu de los Mococos Totoma Totomita Venga usted de aquí Cuéntenme su historia Tengo un buen rollito Con un Kocomayo Los Mococos Hemos decidido Ir al bosque de los gigantes Y curar a Tortoide ¿Lo llevas bien? Sí Nos hacemos cosas Cura la primera herida ¿Están curando a la isla Que en realidad es un gigante? Sí Yo le pondría a venir En los sitios ¿Por qué? Para que se desmonte Para que no estornude Y nos mande por el mundo Pero no Pequeño Perganza Lo tiene cualquiera No, si está muerto No lo tiene Pero si está muerto No hay magia No hay nada Entra, entra el ascensor Deja que estoy liado con mis cosas Las piedras estas De resistencia Las puedo romper todas Tengo que guardármelas Tengo que guardármelas Tengo que con ellas Tengo que romper todas No las quiero para nada En el momento no Te van a dar nuevas Y mejores O aquí no hay un rango mejor Sí, sí, sí Mejores Pues venga A desmontar Oye, un montón de mierda Encima no sé qué hacer con ella ¡Vámonos! 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 Claro que sí Lajar juntos es importante ¡Vámonos! Vol a vo... Ah, no Preciosa guerrera Bazu-mete ¿Eso que es un easter egg? No, es un pavo Que ha ido por un mococo Allá abajo, supongo ¿Y cómo se llega ahí abajo? Pfff... Pásame. Una vista. Locos. ¡Uy! ¡La mano al gigante! Llena de agua. ¡Qué bonito, la Virgen! Todos los dedos agrietados de hacerse pajas. Soy consciente de que ese gigante no tiene que hacerse pajillas. Alguien me dirá en su... A lo mejor le construyen casas, en el pene. Un poco traumático, pero... Hay buen terreno de cultivo. ¡Qué frío hace! ¡Sóbanla! Por favor, Saramina. Si me lo pides de esa manera, yo te digo dónde está para que puedas habitar en él. Imagínate levantarte por la mañana ahí, que tus dos pies lo toquen. Yo sé que a ti ese rollo te va. O sea, a la mina le van los pies. Si, mata lo que tenga al final. Pobre chicos. ¿Habrá dicho más inservible que todo lo que no sea de misión? En realidad, todo es de misión. Solo que o es una secundaria que no hemos hecho, o es una... De las... O sea, de otras cosas que hay que hacer más tarde. Pero no hay nada que no tenga la utilidad. Pero no hay nada que no tenga la utilidad. Ahora aprendí una canción, pero pues... Esa, la que estaba yo tocando. ¿Y qué haces? Pues... Cuando te pida que la toques, la toques. No mucho más. Oh, gracias. De nada. ¡A mandar! No me des la secundaria que te voy a venir, eh. Ni cago en nada la secundaria. Sí, has encontrado la canción. Somos los únicos que podemos sacar al gordo. En la caja que hay que hacer. ¡Muy bien! No hay nada más ¡Nivel! ¡Nivel 41, gente! El loot de este juego mola muchísimo. Porque los coleccionables, el loot de este juego mola muchísimo. ¡Pero que los coleccionables de este juego que dependen del loot se farmean de... manera que... Imagínate, si cae en dos zonas, lo que queremos farmear, yo me voy a una y tú te vas a otra. Y a cada cuarto de hora nos intercambiamos. Y todo lo que yo haya matado ha dejado loot para ti, que te está esperando. Eso está guay. Entonces, cuando tú llegas a donde estoy yo, hay un porronazo de loot en el suelo. Dura 15 minutos en el suelo el loot. ¿Y eso se puede hacer con partidos más grandes? Sí, se puede hacer hasta con cuatro personas en la misma zona. ¿Qué? Te has visto en la misma zona? No, 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 no. Yo creo que se entiende de que estamos abriendo todo el rato del mismo mapa. Es el mismo mapa. El mapa de la isla entera. Y ahora, la valentía de Tortoy. Los tres pedazos se han vuelto uno. Hala Pero el Torstóig no era un gigante Si nos acaban de dar su corazón Ya tenemos el primer corazón de 14 No este 50 no Mira ahí Es una boca Darme pota Ese garrafón me ha sentado muy mal ¿Te imaginas? Que la me uní un profeno ¿Os estás llamando? Ven, vamos. Somos los únicos que pueden hacerle cambiar de opinión. Pero... tampoco era mala. Tiene una pequeña indigestión, el pobre. Vamos a curarlo. ¿Qué música más bonita hay dentro de este señor? Mi tripa no suena así. También tampoco. Ya queda poco para terminar la historia, aunque queda un cachillo. Vamos a entrar. Se empuja, mujer. Yo soy un macho. Y dejo que ella haga el trabajo. Que no, que no pasas. No jodas. ¿Lo ha parado? Pero como es tan desgraciado. Ya no vas cogiendo más el gustio a los arcos... ¿Te sigue pareciendo aburrido en el segundo? Vámonos. Pero porque, insisto. Me podéis preguntar 17 minutos de veces. Como aún no llega a la parte divertida de momento las misiones se están siendo... jejejejejejejejejeje. Los mococos tienen su punto porque el entorno es bonito. Bien trabajado. Y la música es guay. Esta es la zona donde decíais que nos íbamos a reír mucho. No, te tenías que haber reído cuando te transformas en mariquita y enamoras a otras mariquitas. Y ahora que el diseño de cinemáticas es bonito. Es demasiado peligroso para mi si me quedo en el suelo. Llévame en tu bolsillo. Mira, es la primera vez que los veo. Vamos a seguirles. ¿Qué son? Los huevos de la creación. Esto nos suena muy bien esta vez, ¿no? No, la verdad que... Si le pones el rotón encima. Que se llama. No, no me sale. Ah, sí. Sí, me sale. Wow. Me acabo con los monstruos que te estorban, pero no me estorben con los monstruos. Esto es el amiguito de los niños, tío. Yo los quiero a todos. Yo los quiero a todos. Hola, Fabra. Buenos días. ¿Qué? Ah, sí. Sí, sí. ¡Ay, sí! Uy, fracase Pongo los huevos de la creación, ¿eh? Como borre creer que tienen Ori, eso es un boss Si te rindes, se acabará todo No, 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 no ¿Qué forma más útil de hacernos patinar por el suelo para que se nos siga saliendo el reportaje? Todos responderán encantados a vuestra canción Gracias ¡Mirad! ¡Totoiki! ¡Totoiki! ¡A por ellos! ¡A por ellos, negro! Todos los días Ah, no ¿Qué haces pegándole gaña? Es un camorrista, eh ¿Y esta especie de piedra rara caminando? Si entran con cara Si entran con cara, se han fumado ¿Se puede transformar en uno de estos? ¡A por ellos! Ahora recibe más daño Es muy cómodo lo de que la pet se encargue de todo el loot y tú no tengas que hacer nada Esto es un laberinto ¿Y si llamamos a esas cosas redondas de la colina? No puedes llevar varios pets, ¿no? Como en plan de ser No Una es más que su Toca la canción Canción, melodía del corazón ¡Buenos días! ¡Buenos días! Continúa con el seguimiento de los huevos de la creación. Melodía del corazón. ¡Soy 206! ¿Vale a cómo corren los huevicos? Pero solo queda uno iluminado. Solo están queriendo zumbar todos. Vamos a juntar tú con una especie de gancho. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Tima ya! ¡Oye, ve! ¿ya? ¡Eso! ¡Farguen! ¡No tengo ninguno contento! ¡No tengo ninguno! ¡No tengo colaboración! ¡No! 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 ¡ niña! Mira como las escalamos les estoy poniendo los pies en la boca It's Draven Draven Hola Oxel Destruyeme Lo que voy a hacer te va a gustar Voy a conseguir la segunda arca ya Correcto Correcto ¡Hostias! Me he dejado con 38 de vida No se lo que me ha hecho pero Voy a curarme un poco Que bien te viene a tener un pardillo que te tanquee eh Este bicho que jugaré con respeto Ahí está mal Es la persona idónea ¿Cómo te las comes? Es que estás muerecas El ser elegido del que me habías sentado ¿Cómo se aromina? Jeje Escúchame Los largos años han dado paso a la desesperación Pero mi señora nunca ha perdido la esperanza ¿Quién es tu señora? Ni de ve Es la que ahora es faqueable ¿No? Es la que ahora es faqueable ¿No? No todavía no Bueno si Cuando lo metas Mira un moco Ah no Mira un moco Ha crecido un pequeño brote en el suelo donde estaba el guardián Ah Llevo esperándote mucho tiempo ¿Quién te habla es Nineveh? Muchísimo tiempo Tiene una voz decia un poco grave Nineveh ¿No? Jejeje Un portador del arca salvará el mundo Si él tiene voz de niña, no me da buen rollo, ¿eh? En inglés es madro. Protector del arca. Yo soy Níneve. Ewe, oye nuestra llamada. Pronto volveremos a encontrarnos. De la fortaleza, habla como así, todo el rato. No me parece mal, parece adulta. Joder, pero contento un poco, ¿no? Pero, Dronko, ¿tú la has oído esta? Pero parece que tenga más de 15 años. Tendrá que hacer algún otro arreglo cuando pueda fuquearte. Igual. Si son putos enfermos. Me gusta. Yo no poté. Estoy pagando todo el rato en vez de tirar canciones. Había una canción para volver a los sitios, ¿no? Sin pagar. Si, pero tienes que registrar el sitio como tu sitio favorito. Para volver. Y de eso solo tengo el castillo de la otra zona. Claro. ¿Y la canción de regreso no me trae aquí o dónde me lleva la canción de regreso? Pero la canción de regreso te lleva al castillo. Te dice de hecho dónde te lleva. Joder, qué rápido eres. Y por no lo iba a ser. Eh, ¿quién te...? ¿Con qué me estás comparando? Toco. Toco. ¡El cocomo que he visto antes! ¡Te doy la enhorabuena! ¡Je, je, 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 je! ¡Hostia gallina! ¿No llevas ya mucho tiempo ahí? ¡Me gustaría probar, pero me da miedo! ¡Esperad! 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 ¡Ay! ¿Qué está aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué están aquí las gallinas? ¿Cómo va? Yo va de lujo, vamos muy bien, vamos muy rápidos. Yo ya creo casi a nivel 42. Al 43 vuelvo a cambiar mis habilidades. Puede ser que Ninive sea la tía que me daba las habilidades al principio No, esa es Beatriz La tía que tienes enfrente Pero son iguales, ¿no? Sí, son parecidos, son la misma roza Las dos Las cenitas Bueno, las cenitas, supongo Son ángeles helados No es mi segundo día, llevo 3 o 4 días Llevaré unas 10 horas o algo así Un poquito menos Lo que pasa es que Taco me está diciendo que spamea a muerte y rusé como un cabrón Ah, esto es... Esta es mi... Dimensión de bolsillo Aquí estoy poniendo las arcas O sea, que lo rojo era un arca Y esto que acabo de pillar azul es la segunda arca O sea, verde Acabo de entender Filo de puta, ahora se entiendo ¿Sabes qué gracioso? Que yo tengo aquí... Las 6 Por una razón Pero bueno, 4 Bueno, me he metido dentro de mi bolsillo He hecho lo que tenía que hacer Y ha salido de mi bolsillo Rango de afinidad con Totoma Uno de 100 Totoma, usted y yo algún día Vamos a hacer cosas De las que no nos vamos a sentir orgullosos Preparate para navegar desde el modo atraque Alt Clic izquierdo Una ruta automática Madre mía Voy a toda hostia Yo estoy en el barco Tengo un nuevo tripulante El puto Mokoma ahora en mi estado también Zárpame esta Mokoma Atraca en Chum Puedes encontrar marineros nuevos Con los que viajar por Arkesia Con marineros abezados En la embarcación Se aumenta la velocidad de movimiento Y resulta más fácil cruzar las aguas peligrosas Me habéis engañado Lo de Yale S no hace nada Clic Tienes marineros Tienen habilidades de barco Que pueden resultar útiles navegando Y cuando se llene la barrita de abajo Son bastante barriados Abajo con espacio Y pues tiene una barrita ¿Y qué hace la T? Pues activar o desactivar la autorruta Continuemos Vale Y la Z para quedar medito Nuestra próxima parada está cerca Y la Z para hacer ¿Y para qué se va a hacer Pero nada Para molestar a los demás Cuando estás esperando a que salga una isla Pero ¿Cómo que esperando a que salga una isla? ¿Las islas salen? Sí, salen y se van Hay islas que están ahí todo el rato Si vas en el mapa Hay islas que están ahí todo el rato Hay islas que están como Descoloridas Como están grises Esas islas salen y se van ¿Y para qué te sirve ir a una isla que ha salido? Porque normalmente tienen algo especial todas O hay algunas que directamente por ir te dan cosas Esas son las de aventura Usa una receta de grado para aumentar el nivel Eso no lo he hecho Guarda la baraja de cartas Yo estoy en un efecto especial Tampoco lo he hecho Completa la misión La Neria Chef Novato Tampoco lo he hecho Aumenta la afinidad Tampoco lo he hecho ¿Cuántas cosas tengo por ahí pendientes? Y tengo siete mensajes Y un montón de puntos rojos Bienvenido a Anika Bienvenido a Anika Bienvenido a Anika Mira Siempre te quedas en un sitio con Ambientación asética Mira todo eso en el parque haciendo Tai Chi Qué buen rollo Acuérdate de reparar el barco antes de salir del puerto ¿Por qué? Da igual Se va rompiendo Cuando vas navegando Para esto entonces sería zona nueva Aquí hay todo un mundo nuevo Y un continente nuevo ¿No? O una isla nueva Correcto Son las dos y pico Paramos a comer Y seguimos después de comer Me parece perfecto Bueno Pues gente Hemos hecho mundo mokoko En este ratito Nos quedan cosillas por hacer Probamos guay Y nada Espero que tengas tantas ganas como nosotros De seguir dentro de un ratito Nada Nos vemos Oye